¿Cómo se sabe mi sensación? Fuentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda dieron a conocer que los empleados de confianza del Servicio de Administración Tributaria, SAT, no podrán ser defendidos tras los despidos de personal de la semana pasada. Entrevistados por el Universal indicaron que, a diferencia de los trabajadores de base, los de confianza no están afiliados al sindicato, por lo que no pueden intervenir en su defensa o reinstalación de funciones. Una empleada del SAT le suplica al presidente que le diga qué va a suceder con los despidos que está haciendo el gobierno y él le contesta, no va a pasar nada, y se va sonriendo triste Navidad y miserable Año Nuevo les. Espera a cientosdefamiliaspic.twitter.com barra solgeyuno rqv lalo garrido, arroba lalo gale. December 21, 2018. Los empleados por honorario son contratados para prestar algún servicio, por lo que en cualquier momento pueden ser despedidos sin indemnización, pago de aguinaldo o derecho a vacaciones. Asimismo, refirieron que a los trabajadores de confianza no los rige la ley a diferencia que un empleado de base, quien sí puede ser defendido por el sindicato. Los trabajadores de confianza no tienen ningún beneficio, a ellos no los rige la ley. De igual forma opinó el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Javier Aguilar, al referir que los trabajadores de confianza no están respaldados por un contrato, hecho que dificulta la defensa de sus derechos. Más de 5.000 despidos masivos en el SAT, arroba lópez obrador barra baja la tasa de desempleo está aumentando. PIC.twitter.com barra HRWHP5CVK1, Ramón Sandoval, arroba Ramón Sandoval, December 20, 2018. Por lo anterior, especialistas solicitaron modificar la legislación laboral para brindar mayor protección a los trabajadores de confianza y con ello evitar que sean despedidos sin ningún tipo de indemnización. En este contexto, el abogado Arturo Alcalde precisó que es necesaria una nueva legislación laboral en la que se regule al apartado barrio de la Constitución, pues los colegas por honorarios no cuentan con ningún tipo de prestación, únicamente con el pago de sus servicios honorarios y atención médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSST. Con información del Universal Photo, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.